Bueno y fueron sepultados este sábado los restos del sargento mayor de la Fuerza Aérea adscrito a la MED, quien fue asesinado en Verón y Güey por un presunto delincuente que luego fue ultimado por una patrulla policial. Francis Castillo, quien deja en la orfandad a tres niños, resultó muerto luego de que un presunto delincuente despojó de su arma a una compañera y el oficial iniciara una persecución contra este. Sus restos fueron velados en la funeraria de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en cuya institución tenía 20 años. Allí se apersonó el jefe de la institución castrense y el director de la AMED quienes destacaron las dotes del oficial. Nosotros nos sentimos muy apenados con esta muerte. Dejan la orfandad a tres niños, muy pequeños, con unas necesidades muy grandes, sobre todo una familia muy humilde. Y nosotros como institución pues tenemos el deber de no dejarlo solo. La Fuerza Aérea de la República Dominicana en nombre de todas las Fuerzas Armadas lo vamos a hacer responsables de toda esa familia porque son las instrucciones del señor presidente. Bello Arias ante los incidentes en el que se han visto envueltos agentes de la institución dijo que estos recibirán reentrenamientos físicos y psicológicos. Estamos ahora mismo asistiendo. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a permitir que personas desaprencibidas atenten contra la integridad física de los miembros de la AMED ni de ningún ciudadano. Nosotros entendemos que la situación que se está dando es una situación que le estamos prestando la atención necesaria porque AMED anteriormente estaba solamente para lo que es el tránsito vehicular. Hoy en día por disposición del presidente nosotros estamos integrados a lo que es combatir la delincuencia para la tranquilidad ciudadana. Familiares, amigos y compañeros de trabajo acompañaron el féretro con los restos de Castillo hasta el cementerio Cristo Salvador donde previo a darle cristiana sepultura recibió los honores militares. Francis Castillo prestaba servicio en la comunidad de Verón. Iba a ser trasladado pero por su comportamiento los residentes se opusieron. Claudia Rodríguez, NCDN.